Mi nombre es Kenio Maldonado, suscríbanse en el canal de mi amigo Vicente Martínez. Tres, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, dos, tres. horas nada más para venirte a ver con toda mi familia, la familia Luna de Poza Rica, para tomarnos una foto con ella. ¿Qué tal? Voy a estar reportando desde San Luis para Holanda. Nahum Delgado, su servidor. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chiquis! ¡A la pincón! ¡Más! ¡Ruí! 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 ¡Vámonos! ¡Ruí! 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 ¡Ru! ¡A la pincón! ¡A la pincón! Seguimos los de Poza Rica, seguimos los de Poza Rica, no nos vamos hasta que le ponga el autógrafo a la lona. Tenemos aquí de San Antonio, Texas, de todo estado de Texas, está con Rubí, queremos darle un saludo a Rubí, no le vamos a hacer daño, la queremos, la queremos, estamos en sus 15 años, felicidades, felicidades en sus 15 años el día de hoy a Rubí, arriba Rubí, vamos una por la Rubí, chiquitibú a la bimbomba, chiquitibú a la bimbomba, Rubí, Rubí, la rara. No se esperaba que nosotros vinieramos a ser la reina, nosotros la vamos a ser reina, el pueblo hace la reina, no las reinas, se hacen reinas, y por eso hoy es la reina. ¿De dónde es usted, señor? De San Antonio, Texas. ¿Viene exclusivamente? Vengo exclusivamente, tengo tres días viajando para haber llegado aquí a la quinceañera. Oiga, ¿cuál es su nombre? Arnulfo Silva Cerna. ¿Es Méxicoamericano? Méxicoamericano, descendiente de San Luis Potosí, elegido de Bocas, San Luis Potosí. Oiga, ¿y cómo le hizo para llegar hasta acá? En ratos a pie, en ratos caminando, veníamos con los mismos batallando, porque el servicio del transporte no es muy bueno, no hay gasolina, estamos batallando un poco, pero llegamos, estamos contentos, no estamos renegando de nada, porque estamos con nuestra reina Rubí. Rubí, 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 Rubí. Como pueden ver, amigos, estamos ya frente a la casa de donde va a salir la quinceañera más famosa de México, Rubí. En este gran día, se llegó su día, vamos directamente a la misa, pero antes tiene que pasar por este portal. Como pueden ver, medios de todo el país se han juntado en este lugar para llevar la exclusiva de este evento. Hay gente de Texas, hay gente de San Luis Potosí, gente de Monterrey, por supuesto, nosotros de Guerrero, Tierra Caliente, pero muchísima gente que ha venido única y exclusivamente a acompañarla. ¿De dónde viene, señor? José Luis Minor Blanco, en los quince años de Rubí. Sí, vengo de San Luis Potosí y también vengo a festejar los quince años de Rubí, esperando que eso atraiga más gente y se dé que un ser más de ese pueblo y crezca el turismo a nivel estatal. Como pueden ver, estamos a segundos nada más de que salga ella por este portón y claro, no podíamos faltar en los mejores eventos y estaremos transmitiendo. Rubí, 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 Rubí. ¿De dónde venimos, de dónde venimos? Estamos de Nuevo León, doctor Arroyo, doctor Arroyo Nuevo León, presentes aquí en los cumpleaños de Rubí, igual que todos, a todos, a nivel mundial todos aquí doctor Arroyo, a ver tío, a ver, un saludo a toda la raza de doctor Arroyo y de México, estamos en los 15 años de Rubí, venimos a felicitar a quién, felicidades. Bien, pues un saludo para todos nuestros compañeros de extranjeros de YouTube, principalmente, que estamos aquí en los 15 años de Rubí y esperando que salga porque ya al parecer ya va a salir. Saludos para todos y gracias. Buenos días, saludos desde La Joya, aquí los esperamos, todo está muy tranquilo, la carretera está muy bien, mucha seguridad y pues a disfrutar los 15 años de Rubí. Si sube, si sube el precio, no importa, pero llegamos a los 15. Ok, oye, ¿y por qué decidieron venirse hasta acá para venir solo a los 15 de Rubí? Pues es especial esta fiesta, ¿por qué? ¿por qué? ¿por los 15 años de Rubí? ¿Qué les motiva salir de sus casas para venir acá a los 15 años, obviamente, que es lo, ya va a salir la princesa Rubí. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. Vamos a escuchar el carro para que se pueda dar la trampa rubí. Va a parar, va a parar, va a parar. Vamos a encontrar. ¿De dónde vinimos? Dime, pero vengo despeinado. No importa. ¿De dónde vinimos? El distrito. ¿Y qué vamos a hacer? Venir a ver a Rubí. A sus 15 años de Rubí. Un saludo a Omar, un saludo. Un saludo, díganos de dónde vienen. Del distrito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver a Rubí. Gracias. Sí. Hola, 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 ¿qué tal? Saludos a Acapulco, a Guerrero, a Tierra Caliente. Hola, 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 ¿qué tal? Saludos a Tierra Caliente. Los saluda Gisela, la nena de La Potranca, la que buena de San Luis Potosí. Y bueno, todos aquí con la expectativa de qué pasa con Rubí. Y los 15 de Rubí toda la cosa. Por supuesto, aquí en Tierra Caliente también lo van a conocer. Y nosotros les vamos a dar muchos detalles. Les mando un besote. Y bueno, ahora sí, los 15 de Rubí, la fiesta más esperada de todo el año. Vamos a ver a nuestra reina que la vamos a coronar. Ahí traigo la corona para coronarle el día de hoy con nuestra reina. De aquí, de la joya, representando para el mundo a San Luis Potosí. Debemos estar orgullosos de nuestro estado. Soy nacido en Boca, San Luis Potosí. Me siento bien orgulloso de que una reina como Rubí nos represente en el mundo entero. En Japón, en Rusia, en Inglaterra, se habla de Rubí. Nadie sabía de San Luis. Nadie sabía de la joya. Pero Rubí les hizo. Aquí estoy yo. ¡Rubí, Rubí, Rubí! ¡Rubí, Rubí, Rubí! En San Luis Potosí nos lanzamos a la comunidad la joya. Porque hoy son los famosos 15 años. Los 15 años más famosos de todo el mundo. Los 15 de Rubí. ¿Cómo se siente todo el ambiente? De verdad, es impactante que de pronto. San Luis Potosí fue Noticia Mundial. Estamos en el lugar donde la están arreglando. No, 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 no. Vamos a salir. Vamos por reporte. ¡Ay, Enriqueñadito! Sí, emocionado, ¿sabes? Muy emocionado, porque impresionado, impactado. Dicen que llegamos, mira, hay muchas personas de Chihuahua, de Coahuila, de Guerrero. Hay muchísima gente que también está llegando del estado del México. Sí, digo, de Nuevo León y bueno, de muchos estados de la República Dominicana. Y están usando camionetas, todas las cosas. Y bueno, por supuesto que en México, ya de hoy, cubriéndose la joya. Esto también ya podemos observar en los últimos momentos. Vamos con la moto, vamos con la moto. ¡Qué pido! ¡Qué pido, hija! ¡Penemos desde Texas! ¡Penemos desde Texas! ¡Penemos desde Texas! ¡Penemos desde Texas! A ver... Nada más denles espacio para que puedan pasar. Denle espacio, por favor. Solo denle un poco de espacio. Hay un operativo que instador pues la... la familia que ya va a poder... ¡Hey! ¡Aquí! 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 Vamos a poner hierro. ¡Puede, espérame! Voy a atropear a alguien porque entonces no metemos una blanca. Grábale, grábale, grábale. ¡Grabale, grábale! ¡Grabale, grábale! ¡Estoy en contraluz! ¡Retrasada! ¡Ya cortale! Tenemos como si fuéramos de la seguridad nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Te digo que la grabé cerquita. ¿Ah? Cerquita la grabé. Sí, sí, sí. Bajo el aire. Bueno, se parca ahí, hermano. Vamos a quedar. Vamos a quedar. ¿Qué es el caos esto? ¿Te dije? Sí. No, que no van a dejar grabar, sí. Sí, hermano. Te dije que hay muchas, mira. Están las carpas, mira. Ajá. Hay muchos medios. Hay muchos medios. Mira, sí están ahí. Están dejando meter hasta... Qué bueno que sea, sí. Ahí. No, sí, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? Tú grábales, grábales. Fue tu video, Rosales. Sí, ¿cómo no? Una informativa. Agárrala la cámara. Ya está, ya está agarrada. Ya, ya vale. Entonces puedo ir grabando. Le puse listo a pegarmele, eh. No me van a dejar entrar con el carro. No, yo voy a correr. Sí, no le das ahorita. No, no, no. No, yo me voy a bajar y me voy a ir. Sí, ahorita nos parqueamos por ahí. Antes de parquea y ahí nos vamos a parquear. Que al cabo volvemos al pie. Sí nos dejan entrar. Ay, lo querías peludo, miren. Lo querías peludo. Es como el que tú tienes, pero peludo. Hay que bajarnos ya, yo creo, ¿verdad? Si quieres me bajan. Hay que bajarnos los dos ya. Ciencias de la ciencias de la calle. Tienen una buena parte de la calle. Los de los los medios. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado nada más. Claro, cuidado atrás. Vete, guardado. Cuidado atrás. Tranquilo atrás. ¡Vamos, vamos! Señores de los medios. Fotitos, fotitos, nada más. Foto. Los dejan, nos dan chance, le puse fotos. Sí, sí, sí. Foto, foto, nada más. Déjarnos chance. Sí, 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 sí. Foto, foto. Va, foto, ándale. Para atrás. Para atrás. A ver, a ver, a ver, paso atrás, porque si no somos. Ordenadito, señores, por favor. Ey, los de la familia. A ver, abran pato, por favor, señores. Buen día. Bien, mis carnalas. A ver, se van, haz un poquito para atrás, por favor, pero no podemos. Bien. Nomás sacamos la foto y nos movemos, no hay problema. Perfecto. Pero no caemos. Sí. ¿Dónde está? Yo la vi. ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde están todas? ¿Cuál? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Pero es que se está bajando todo en la competencia. ¿De dónde está? No hay problema. ¿Qué? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde está la foto? ¡Acomódense! ¡Acomódense! ¡Abre! ¡Te amo Rubi! ¡Rubi! ¡Te queremos Rubi! ¡Con Perú! ¡Ya llegamos! ¡Con permiso! ¡Pase! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Pase! 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 ¡No, María! ¡Pase! ¡Pase! ¡Ahí viene... ¡Pase! ¡Ey! ¡Dale! 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 ¡ paterno! ¡ решé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Una porra para los chinchos! ¡Una porra para los chinchos! Todos se cierran, todos se cierran, me tengo que cerrar. ¡Abran camino! ¡Muchas gracias! ¡No se van para atrás! ¡No se van para atrás! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Esperaban todo esto? ¡No se van para atrás! 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 ¡Aquí andamos! ¿Por tu primo? ¿Alguna felicitación a Rubí? ¡No! ¡Muchas felicitaciones a mi prima Rubí! ¡Que la pase bien! ¡Que se divierta! ¡Y todos tranquilos! ¡Muchas gracias! ¿Me podrías regalar tu nombre por favor? Jason Limar. ¡Gracias Jason! Te vamos a tomar un poquito de agua. ¡Gracias! 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 Ponemos de pie. A ver, los invito a guardar silencio. Vamos a darle gracias a Dios Por sus 15 años De esta jovencita Que con mucho Empeño Con mucho esfuerzo Ha venido preparando Y quiero Invitarlos a todos Que nos comportemos ¿Verdad? Como cristianos Como católicos que somos Es un momento espiritual Que para nosotros Los católicos Es muy grande Acompañar a sus papás De esta jovencita Rubí En esta acción de gracias Entonces todos Vamos a decir en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia De Dios nuestro Padre De Jesucristo el Señor Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Muy bien Pues llenos de alegría Al llegar del momento ¿Verdad? Como familia Darle gracias a Dios Gracias a todos los que nos acompañan ¿Verdad? De diferentes medios Que se unen En este día A este momento Espiritual Este momento de fe Pero antes Dígame al Señor Que nos perdone Nuestros pecados Quiero invitarlos a todos En un momento de silencio Le pidamos perdón a Dios Que recuerden que estamos En este tiempo de Navidad Que el niño Dios Ha nacido Y que nos traigan Esa paz que tanto necesitamos Para todos Para todos Nuestros pueblos Nuestra patria Y para cada quien en particular Todos necesitamos La paz de Cristo Y digamos de todos Yo confieso Ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecados Muchos de pensamiento Palabra Obra en misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por el Señor Ruego a Santa María Es siempre virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Amén Dios Padre Rigo en amor Y misericordia Nos perdone a todos Nuestros pecados Y un día nos lleve A la vida eterna Amén Vamos a cantar Los invito a todos Es un momento De que estamos todos de aquí ¿Verdad? Todos nos ponemos de aquí Oh Señor Ten piedad De nosotros Oh Señor Ten piedad De nosotros Cristo Jesús Ten piedad De nosotros Cristo Jesús Ten piedad De nosotros Oh Señor Ten piedad De nosotros Oh Señor Ten piedad De nosotros De nosotros Vamos a cantar En gloria Recuerden que estamos Estamos en este tiempo De Navidad Todos los que Puedan y sepan Ayúdenos a cantar Gloria al Señor Que reina En el cielo Mierda Tierra Paz A los hombres Que amaré Señor Te alabamos Señor Te bendecimos 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 Todos Te adoramos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres A los hombres Te amaré Tú eres El portero Que quitas El pecado Ten piedad De nosotros Y escucha Nuestra oración Gloria al Señor Que reina Que reina En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Te amaré Tú solo Eres Santo Tú solo Eres Altísimo Con el Espíritu Santo Que en la gloria De Dios Padre Gloria Al Señor Que reina En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Te amaré Oremos Señor Dios Que de manera Admirable Creaste La naturaleza Humana Y de modo Aún más Admirable La restauraste El que vive Reina Por los siglos De los siglos Amén Vamos a sentarnos Vamos a escuchar La palabra de Dios Pongamos un poquito De atención A la palabra de Dios Yo creo que para todos Nos tienen un mensaje En este día El libro del profeta Isaías Que hermoso es ver Correr sobre los montes Al mensajero Que busca la paz Al mensajero Que trae la buena nueva Que regola la salvación Que dice Alzan la voz Y todos a una Gritan al Cortado Porque vemos Sus propios ojos Al Señor Que retorna A Sino Corrumpan En gritos De alegría Ruinas De Jerusalén Porque el Señor Rescata A su pueblo Consuela A Jerusalén Descubre El Señor Su santo brazo A la vista De todas Las naciones Verá la tierra Entera La salvación Que viene De nuestro Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Toda la tierra Ha visto al salvador Toda la tierra Ha visto al salvador Cantemos al Señor Un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria Toda la tierra Ha visto al salvador Ha visto al salvador Ha contemplado la victoria De nuestro Dios Que todo De ti De la carta a los hebreos De la carta a los hebreos En el pasado A nuestros padres Por boca de los profetas Ahora en estos tiempos Que son los últimos Nos ha hablado Por medio de su hijo A quien constituyó Heredero de todas las cosas Y por medio del cual Hizo el universo El hijo de rosa El mismo Después de Efectuar la purificación De los pecados Se sentó A la diestra De la majestad De Dios En las alturas Tanto más encumbrado Sobre los ángeles Cuanto más exceso Es el hombre Que con herencia Le corresponde Porque A cual de los ángeles Le dijo Dios Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Hoy que ángel Dijo Dios Yo seré para él Tu padre Y él será para mí Tu hijo Además Y él será para mí Tú eres mi hijo